El hermano mayor era Pepe Domés, Bertrand de Lys, otro caprichoso, al estilo de... Que además acababa de entrar. Sí, porque Pepe salido entró de presidente de la Unión General. Y entonces mi tío, Barpuesta y Pepe Domés podían hacer un coste explosivo. Y entonces Pepe Domés, bueno, la vi no puede salir de aquí este año. Va a salir de aquí este año, está malquinario. O por qué no, y por qué no va a salir de aquí este año. Y con eso, pues ni corto ni preso azul, se desmonta la alta de quinario y nos vamos a Santermo. Que además, tú tienes el privilegio... De haber ido con las dos imágenes en el coche. Porque entonces no había traslados con varios horas. Bueno, hombre, antiguamente había traslados. Lo que pasa que era una cosa la carrera. Y entonces en un coche, esto ranchera, que era de una amiga del Pantera, el padre de Pepe Domés, tenía un coche ranchera, me acuerdo que era blanco, así muy bajito, muy largo. Y entonces, este llamó Andrea, el coche, y tal. Vino Andrea corriendo, metimos una imagen primero, yo al lado... Metimos una imagen primero, metimos el Cristo, al Señor de la Ascendencia y a la Vía de la Esperanza en el coche. Una de una y otra de otra. Y yo. Y tú. Y yo agarrándolo, para que no se volcara. Entonces, a Santermo. La hermandad de Santermo... Sigue, sigue, sigue.